Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Es cuestión de si morirse de hambre o morirse por comer demasiado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de la diferencia que existe en la reacción de los dos tipos de sistema nervioso que hemos venido hablando en cuanto a cómo manejar el estrés, cómo se maneja el estrés. Cuando tú te encuentras que si tienes muchos problemas, mucho estrés, se te quita el hambre, eso significa algo. Pero cuando tú te encuentras que tienes muchos problemas, mucho estrés y lo que te da ganas de comer, eso significa otra cosa y quiero hablarte de eso porque mientras más sepas, pues más éxito vas a tener en tu propósito de adelgazar o de mejorar el metabolismo y como la verdad siempre triunfa, pues vamos a hablarte un poquitito de estas verdades. Voy a pasar a la pizarra un momentito para explicar este tema. Tiene que ver mucho con el estrés, como cómo afecta el estrés, el hambre de tu cuerpo. Ese efecto que tiene el estrés sobre el hambre de tu cuerpo. Dice mucho sobre qué sistema nervioso es el dominante en tu cuerpo. En episodios anteriores hemos hablado de que hay una diferencia entre las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, como yo, o las personas que tienen un sistema nervioso excitado. De hecho la dieta para ambos es distinta. En los principios cuando yo empecé NaturalSlim y escribí libros del Poder del Metabolismo todavía yo no sabía esta información, pero después de haber trabajado con treinta y pico mil personas, cuarenta mil personas, he ido aprendiendo, he ido profundizando, hice investigaciones más profundas y descubrí que este dato definitivamente es verdad. Es tan verdad que si tú no sabes definir si tu sistema nervioso, si tu metabolismo es del tipo pasivo o del tipo excitado, no vas a tener el éxito que mereces porque no le vas a poder dar a tu cuerpo el combustible correcto para tu cuerpo. De la misma forma que hay carros que caminan o corren con gasolina y hay camiones que caminan con diésel, pues todos nosotros no somos iguales, quiere eso decir que algunos cuerpos necesitan un tipo de alimento y otros cuerpos necesitan otro tipo de alimento y saber la diferencia es lo que te hace dar a ti la inteligencia para tener el éxito que mereces tener y por eso es que hablamos de estos temas, fíjate. El sistema nervioso pasivo es el sistema que utiliza el cuerpo para parar, parar y acumular. El sistema nervioso que se controla desde aquí, desde el cerebro está dividido en dos vertientes, hay una vertiente que tiene que ver con parar y acumular. Cuando tú vas a dormir necesitas que el sistema nervioso pasivo esté activo porque puedes parar, puedes descansar y puedes dormir. El sistema nervioso excitado es el de acción, esto es acción, movimiento y este es el de desperdiciar. Así que este acumula y este desperdicia. Todo el mundo conoce gente que acumula dinero y todo el mundo conoce gente que desperdicia dinero, pues piensa en eso para que lo puedas entender. Todos nosotros tenemos ambos sistemas nerviosos, ambas divisiones, el sistema nervioso pasivo y el excitado. Si por ejemplo tienes que dormir, tienes que descansar, necesitas que esté activo el pasivo. Si está muy activo el excitado no vas a dormir, vas a estar toda la noche dando vueltas, tienes insomnio, te despiertas con cualquier cosa porque está demasiado activo el sistema nervioso excitado. Si tienes que resolver una emergencia y actuar rápido para salvarle la vida a un hijo tuyo o a alguien que necesita una acción rápida, tiene que estar activo el sistema nervioso excitado y tiene que estar algo apagado, todo el pasivo porque este te va a parar y este te va a permitir hacer la acción. Quiere decir que ambos son necesarios y de la forma que funciona el cuerpo, él se controla que a veces hay que parar, a veces hay que moverse, a veces hay que acumular y a veces hay que desperdiciar. No, entonces las personas como yo que tenemos un sistema nervioso pasivo, pues hemos dicho en episodios anteriores que esto es un cuerpo tipo carnívoro, necesita carne, carne roja, necesita grasa, así que carne, grasa, algo de grasa, vegetales, ensaladas y poco pan, poca harina, poco arroz, poco de los carbohidratos refinados. Así que este cuerpo se arregla, así es que puede adelgazar. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado, es un cuerpo más vegetariano, necesita más vegetales, ensaladas y puede comer carne, carne, pero deben ser carne blanca, pollo, pavo, pescado y casi ninguna grasa. Así que todo lo hace a la brasa. La dieta para uno y para el otro no puede ser igual, porque si tratas de poner la dieta igual para ambos, a uno le va a ir muy bien y al otro no le va a ir tan bien. Puede que hasta adelgace, pero no va a lograr el óptimo de lo que puede lograr, porque no le está dando el combustible correcto para cada uno. Lo que quería mencionarte es como cada uno de estos sistemas o de este metabolismo, podríamos llamarle metabolismo pasivo y metabolismo excitado. Si tú tienes un metabolismo pasivo, el estrés te va a dar hambre. O sea que la persona que tiene un metabolismo pasivo, como es un cuerpo que está en la de acumular, cuando tienes estrés y estás… Por ejemplo hay personas que nosotros le damos servicios, qué sé yo, en las operaciones de NaturalSlim, en las clínicas que tenemos y demás y cuando nos llega, la señora nos llega con 50 libras de más, que son como 20 kilos. Le preguntamos cómo fue que gano esas libras, cómo fue que se puso obesa, qué fue lo que pasó y dice fue que yo me divorcie y cuando me divorcie, que fue un divorcio aparatoso, que fue muy contencioso, me dio con comer y yo me desquitaba con la nevera. Y esa persona, si seguimos hablando con ella nos vamos a dar cuenta que tiene un cuerpo con un metabolismo pasivo, porque este es un tipo de metabolismo que cuando está estresado lo que quiere es acumular, por lo tanto le da hambre. Nos llega otra persona, ¿verdad?, y dice, bueno yo nunca estuve gorda, ahora es que estoy más gordita, pero hubo una época que yo estuve bien flaca y ¿qué usted estaba haciendo señora cuando usted estaba bien flaca?, ¿qué era lo que le había funcionado? No, es que estaba pasando por unos problemas matrimoniales y unas depresiones y no tenía ganas de comer. Pues cuando hablamos con la persona vamos a ver que esta persona tiene un sistema nervioso excitado, que es el tipo de persona que cuando le da mucho estrés nervioso se le cierra el estómago. No pude de comer. Entonces, estos son partes como de los conocimientos que uno tiene que tener para uno saber qué tipo de sistema nervioso es el dominante en el cuerpo. Ambos tenemos los dos, porque tenemos que tener el sistema de parar y el sistema de acción. Tenemos que tenerlo porque si no, no podríamos estar vivos. Hay veces que hay que parar y hay veces que hay que moverse y hay que tener el sistema de acción. Hay veces que hay que acumular y hay veces que hay que desperdiciar, ¿no? Pues básicamente este dato nos sirve para si usted es de las personas que cuando le da un estrés, cuando le da una depresión, le da con desquitarse y suicidarse con comida, de seguro tiene un sistema nervioso pasivo y la dieta para usted es una dieta más carnívora, con vegetales, ensaladas, mucha agua y va a ver resultados. Si usted por el otro lado es de las personas que tiene un cuerpo que cuando usted tiene mucho estrés se le cierra el estómago y no puede ver comida y hasta lasquea, pues eso significa que tiene un sistema nervioso excitado y es un tipo de cuerpo más vegetariano, carnecitas blancas, nada con grasa y cositas suaves que lo tranquilicen, ¿no? Y esto lo comentamos con ustedes porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! ¡Gracias!